Pasteleros, 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 manos a la masa. No quiero dar más rollo, pero huele a quemado. Qué complicación. Oh no. Se ha quemado. Horror. Ay, 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 el limón de hito que se ha caído. No. Vamos a hacer la croquemuche más alta del mundo. ¿Una qué? Arriba, arriba, va, va, va. No me gusta el chocolate. De las catástrofes sacaremos algo. ¿Se te ha quedado el dedo atrapado? ¿Qué ha pasado? Estás perdido como en el campo. Que digan lo que quieran, tú a lo tuyo. ¿Te ha gustado entonces? Mis primeras torrijas. Torrijas quijas. Mira, una manopla. ¿No has visto nunca ninguna? ¿Estás ligando con mi rincoso? ¿Que no? Sí. Me pregunto. Se entró en pánico. He perdido mi trapo. Qué maravilla la imagen de Esperanza Aguirre con Estivali. Hemos aprendido que los extremos pueden llevarse. Después de esto ya lo hemos visto todo. Tú en un extremo y yo en otro. Yo ya te he dicho que tú eres muy dulce, aunque no quieras parecerlo. El ganador de Celebrity Bake Off España es... ¡Bake Off España! ¡Dur!